Hola estudiantes de Grado Tercero en Matemáticas, estamos abordando el tema de los conjuntos. Les explicaba en el video anterior que al tener más de un conjunto podemos realizar diferentes relaciones con estos conjuntos. Podemos representarlos como subconjuntos, podemos hacer unión de conjuntos e intercepción de conjuntos. El tema que vamos a abordar hoy es la unión de los conjuntos. Unión de conjuntos significa que podemos formar un conjunto grande o un conjunto de mayor tamaño que reúne todos los elementos de dos conjuntos diferentes. Vamos a ver esta imagen ilustrativa, tenemos el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A tiene algunos elementos, sombrilla, reloj, maletín y gafas. El conjunto B tiene zapatos, gorra, camiseta, chaqueta y pantaloneta. ¿Qué sucedió en este diagrama más grande? En este diagrama unimos, reunimos, juntamos los elementos que estaban en el conjunto A y B. Están aquí todos. Tenemos otro ejemplo, tenemos el conjunto A donde está el número 2, 3 y está el 1. Y en el conjunto B estaban los números 4 y 5. Al realizar la unión dibujamos un diagrama un poco más grande y escribimos todos los elementos que están en el conjunto A más los que están en el conjunto B. Aquí los tenemos reunidos en un solo conjunto. Para indicar la unión de conjuntos se utiliza el siguiente símbolo. Recordemos que cuando hablamos de subconjuntos utilizamos un símbolo como este. Para hablar de unión vamos a utilizar este símbolo. Cuando leemos una relación de dos conjuntos entendemos que este símbolo significa que se unieron, que están unidos. Entonces, vamos a ver, este símbolo que está en medio de A y de B significa unión. ¿Qué nos está diciendo? Que hubo unión entre el conjunto A y el conjunto B. Aquí no importa el orden. Yo podría decir que B es su unión con A o su unión con A. O puedo decir A unión B. No importa el orden. Pero también podemos representar la unión con diagramas de llaves. Aquí dice que A es su unión con B o que hubo unión entre el conjunto A y B. Abrimos las llaves y adentro escribimos todos los elementos. Recordemos separar con comas. Aquí tenemos otro conjunto. El conjunto A y el conjunto B. Aquí tenemos el símbolo que representa la unión. El orden no interesaría. En cambio, en el subconjunto sí es importante el orden. También lo podemos representar por medio de diagrama de llaves. Aquí tenemos este ejemplo que está diciendo que A unión con conjunto B. B, abrimos las llaves, separamos con coma los números que están dentro de este conjunto. Estudiantes de grado tercero, voy a explicar las actividades de profundización relacionadas a la unión de conjuntos. Recuerden que estas actividades se realizan sólo cuando la docente lo ha indicado en clase o en classroom. Esto lo vamos a realizar en el cuaderno con los animales de la lectura. Representa la unión del conjunto de animales terrestres con el conjunto de animales aéreos. ¿Cuáles animales? Recordemos la lectura anterior. Estos animalitos que ya habíamos leído en el texto. Cuando hablamos de subconjuntos, vamos a hacer la unión. Para eso vamos a representar en el cuaderno dos diagramas, dos conjuntos. Conjunto F y conjunto H. En uno vamos a escribir los animales terrestres y en el otro conjunto los animales aéreos que estaban en la anterior lectura. Solamente escribirlos, no los vamos a dibujar. Y vamos a hacer un diagrama más grande donde representemos la unión de los elementos o los animales que estaban aquí y de los animales que estaban aquí. Todos esos los vamos a anotar dentro de este diagrama más grande. Y vamos a representar la unión del conjunto F con el conjunto H utilizando el símbolo que les indiqué. Recuerden, este símbolo que observamos aquí abajo significa unión. Nos está diciendo que estos conjuntos se unieron y vamos a representar en diagrama de llaves. Vamos a escribir los elementos que están aquí adentro de este diagrama de B, separándolo con comas. En el módulo, no puedo indicarles la página porque no tenemos los módulos todavía. Debemos realizar el anexo 1 y dice, escribe dentro de los diagramas de B los elementos que se encuentran en los diagramas de llaves. Tenemos aquí un diagrama de llaves, este es un conjunto I, esta bufanda, sombrilla, saco, guante, los vamos a escribir acá. En el V, en el conjunto V, gafas, pantalonetas, chanclas y gorra, vamos a escribir esos elementos acá. Después nos dice, representa la unión de los anteriores conjuntos dentro del diagrama de B y dentro del diagrama de llaves. Entonces van a dibujar un diagrama de B amplio y van a hacer la unión de los elementos que estaban aquí. Y también van a representarlo por medio de diagrama de llaves, entonces colocan que I, unión, V, y escriben dentro del diagrama lo que estaba aquí y acá, separado con comitas. Muchas gracias estudiantes del grado tercero.